Que difícil es Es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es Yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres O me olvidas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si tú y yo Yo tengo Esta última moneda que nos queda Para salvar nuestro amor Vamos a brar los tiempos Tiempo y yo Y entonces poder decir Si me hacen falta Si te hago falta yo Vamos a brar los tiempos Tú y yo Tú y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos queremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Si todavía yo te quiero a mí Esas, esas noches de pasión Tú y yo Que nos dimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se pueden, no se pueden olvidar Tú y yo Inventando algún pretexto Tú y yo Sí, vamos a darnos tiempo Conjunto Chaney So, I just want to apologize For the cutout From the previous set Unfortunately, Facebook Does those funny things To us But anyway So, I'm back Continuemos con Algo sabroso de Johnny Rodríguez y su orquesta Entretente Así que Disfrútenlo Y espero que Sigan en línea Y este set I'm gonna download it On my YouTube channel DJ Gio Salsa So, I'm gonna put it on my YouTube channel DJ Gio Salsa Así que Lo pueden Escuchar ahí Ok Here we go Si ese es tu entretenimiento Si esa es tu forma de pensamiento Entretente Que bonito es el vivir Bajo el entretenimiento Te entretienes tú Me entretengo yo Nos entretenemos Los dos Te entretienes tú Me entretengo yo Y así bailo rico Este guaguanco Te entretienes tú Me entretengo yo Te entretienes tú Me entretengo yo Que bueno Que rico Que suave mi guaguanco Te entretienes tú Me entretengo yo Te entretienes tú Me entretengo yo Que vengan todos los tambores Maraca y el bongón Te entretienes tú Me entretengo yo Que vengan los bailadores Que la rumba comenzó Te entretienes tú Me entretengo yo La rumba, la rumba, la rumba La rumba se formó Te entretienes tú Me entretengo yo Ayer es mi guaguanco Te entretienes tú Me entretengo yo Me entretengo yo Me entretengo yo Me entretengo yo Que mi mambo ya llegó Me entretengo yo Te entretienes tú Me entretengo yo Se entretiene cualquiera Bailando mi orquesta Te entretienes tú Me entretengo yo Fiesta de verdad De ron y cerveza Te entretienes tú Me entretengo yo Acompáñame Que la moña llegó Te entretienes tú Y te entretienes tú Así toditos nos entretenemos Bailando y gozando nos amanecemos Así toditos nos entretenemos Seguimos la rumba aunque venga el sereno Así toditos nos entretenemos Así toditos nos entretenemos Así toditos nos entretenemos Ven a gozar, ven a bailar rumbero bueno Así toditos nos entretenemos Con Johnny Rodríguez tocando los cueros Así toditos nos entretenemos Todos juntos gozaremos Sí, sabroso tema Y bueno, voy a aprovechar para dar un saludo especial So I want to say hello to all these people You join me right now Richard, thank you My brother from another mother Obviously Mi hermano Mi hermano del otro lado De Baltimore Dola in the house Tenemos por aquí a Henry Palma Desde Calgary Benjamin Benjamin From Germany Thank you for joining me Who else is from here Michelin Michelin Am I saying it right? Michelin Yes, hello Michelin Casi Lima Buena papá Y seguimos Gozando con la buena musiquita Este temita de Frankie Dante Gócenlo Donde quieras que tú vayas Yo te seguiré Sí Yo te seguiré Donde quiera que te encontras Yo te buscaré Sí Yo te buscaré Que si te va pa' Rusia Te seguiré Aunque me salga el pantalmón De Nikita Crochet Donde quieras que tú vayas Yo te seguiré Sí Yo te seguiré Donde quiera que te encontras Yo te buscaré Sí Yo te buscaré Que si te va pa' China Te seguiré Aunque tenga que bajarme Con chancaché Donde quieras que tú vayas Yo te seguiré Sí Yo te seguiré Donde quiera que te encontras Yo te buscaré Sí Yo te buscaré Que si te va pa' Rusia Te seguiré Aunque tenga que cruzar El estrecho de Suez Donde quieras que tú vayas Yo te seguiré Sí Yo te seguiré Para ti vida mía Para ti vida mía Yo te seguiré Yo te seguiré Oye mami Oye mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te seguiré Al fin del mundo Te seguiré Cosas buenas Yo te buscaré Porque te quiero Y te adoro Porque te quiero Mamá Yo te seguiré Quéreme mamá Quéreme mamá Quéreme cosita buena Yo te seguiré Oye mami China Yo te seguiré Te buscaré Hasta Rusia Yo te buscaré A Mireya Hasta la China Hasta la Asia Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Yo te seguiré Yo te buscaré Milagro, oye milagro, te quiero cosita buena Te quiero y te adoro, pero te quiero y te adoro, chinita buena Aunque me salga el fantasma del Iquilacruz Te seguiré, te buscaré Quiero y te adoro, te quiero y te adoro Oye mi china, oye mi china, yo te buscaré Yo te seguiré 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 Yo te buscaré si un temita sabroso frank y dante yo te seguiré bueno muchas gracias a todos los que están en sintonía thank you guys for listening uh especially hello to shirley she's listening from san francisco gracias por estar en sintonía oscar oscar diego desde la florida y bueno y todos aquellos que están en sintonía alexander janine 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 and all of you guys and after my set this next song uh my dear friend it's gonna be next dola from baltimore it's gonna be in the vinyls so this uh vinyl sets dj yo so el músico disfrútenlo a la lele a la lele juega rey yo soy músico y sufrido y tengo la mente cansada la gente critica lo mío y yo le repito patra que yo soy músico y sufrido ven 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 a bailar que rico que yo soy músico y sufrido oye que yo soy músico y sufrido mamá que yo soy músico y sufrido por eso la rumba buena la traigo aquí que yo soy músico y sufrido que 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 tu sabes mira negra que yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrí la duda Yo soy músico y sufrí Oye, por eso mira Yo sufrí 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 ¡Gracias!